Hola que tal hermanos, yo soy Cris, bienvenidos a su canal, espero que estén muy muy bien y el día de hoy pues van a ver un vídeo en un formato diferente, más o menos entre tipo podcast entre tipo narrado por su servilleta, ya sé que no tengo la mejor voz del mundo pero espero que en este formato un poquito más íntimo, un poquito más entre ustedes y yo podrá salir algo bonito y que ustedes sobre todo lo disfruten como bien ya saben, como ya es una tradición aquí en su canal pues hago lo que es el manga tag de los inolvidables de ahora pues sigue ya mencionar los inolvidables de este 2023 así que pues no me dilato más, sean bienvenidos, bienvenidos y bienvenidos a este recorrido por mis mangas que he leído durante este maravilloso año esperando que el próximo sea muchísimo mejor en cuanto a nuestras lecturitas de monitos chinos así que bienvenidos, sean todos, todas y todos bien, vamos iniciando pues platicándoles un poquito sobre nuestra mejor novedad manga de este año y sin lugar a dudas, Kieta Katsukoi se ganó un lugar muy especial en mi corazón y sobre todo en cuanto a novedad manga, la verdad me sorprendió bastante porque esa es una historia que te abraza el corazón es una como comedia romántica entre este, pues se puede decir, triángulo amoroso entre estos tres chicos de preparatoria que la verdad pasan un sinfín de situaciones, pasan un sinfín de digamos malentendidos pero de alguna manera chusca, agradable, interesante y que casi casi termina todo bien y te deja un gran sabor de boca, la verdad fue increíble y espero encontrarme más mangas de esta línea para este próximo 2024 Bien hermanos, ahora seguimos con la sorpresa manga de este 2023 y sin lugar a dudas, creo que el día en que Hikaru murió se emocionó como mi mejor sorpresa del año porque nunca me imaginé que un manga de misterio slash terror me fuera a provocar tantas, tantas, tantas sensaciones como lo hizo este manga, que viñeta tras viñeta y que bueno, como a la par precisamente vamos de Japón pues yo estoy comiéndome las uñas de que quiero que avance el manga para ver qué es lo que está pasando entre Yoshiki y Hikaru sobre todo que Yoshiki está entre esta encrucijada de saber qué es lo que realmente le pasó a su mejor amigo Hikaru porque el que tiene enfrente ya no es Hikaru y es este ente que también siente una especie como de afecto y que tiene cierta atracción hacia Yoshiki y yo, what the fuck, quedé impactade me voló la peluca y que obviamente pues es un manga que sigue siendo una agradable sorpresa y que espero y lo siga siendo para este próximo año Proseguimos en este desfile de increíbles títulos y ahora pues nos toca mencionar nuestra mejor recomendación manga y este es Twilight Autofocus que es la novedad de Sergio Manga que nos trajo literal para los últimos meses de este 2024 específicamente para digamos noviembre porque yo lo leí para la fil de este 2023 y que esta fue una recomendación de las hermanas de Instagram y que la verdad me encantó debo decirles que sí les sufrí un poquito pero la verdad es que es increíble es maravilloso Hayome es uno de mis les o las mangakas preferidos o ya se ha convertido en uno de ellos entonces pues sí es un 10 de 10 y que muchas gracias a las hermanas de Instagram por esta recomendación tan icónica bien hermanas ahora mencionemos nuestro manga que me hizo feliz o que me hizo reír y la verdad el Hada de las Nieves o Snot Fairy la verdad me dio un gran sabor de boca es un abracito al corazón que te lo deja calientito tremendamente y creyendo en el amor creyendo fe en la vida y en todo lo bonito que hay en ella porque precisamente la relación entre Haruki y Narumi entre este fotógrafo y este chico del campo es increíble ahora sí que en este manga los polos opuestos se atraen pero de una manera tierna dulce cotidiana bonita preciosa sin toxicidades sin cosas raras sin cosas extrañas simplemente como es la vida misma y oh my goodness yo lo recomiendo ampliamente por favor léanselo ahora vamos con el manga que me hizo llorar y como la vida misma hermanas está llena de contrastes hay mangas que me sacaron más de una lagrimita y en este caso el chico y el perro la novedad del escrito manga que también nos lo trajo pues para los últimos meses de este 2023 y pues esta historia pues es divina es preciosa es una historia de los mitos y más o menos les platico que la historia nos cuenta que tras el tsunami del 2011 un hombre se encuentra un pastor alemán callejero que se convierte en su fiel compañero y el de su madre pues que sufre pues de demencia senil sin embargo un día el joven muere en un accidente de tráfico y el animal es adoptado por otras personas y así a lo largo de la historia pues nos cuenta la historia de este perrito que hará de guardián de varios de sus dueños hasta encontrarse con el último o la última persona más bien que lo adopta un niño que llevaba todo tiempo buscándole y ese es un relato que recoge precisamente Japón desde la zona afectada de Tokuhu hasta Kifchugu mientras se nos cuenta esa historia del épico viaje de este precioso lomito y que se convertirá en el hogar en la casa de las diferentes personas que tienen el gusto y el regalo del universo de encontrarse con él maravilloso simplemente ahora pues nos toca mencionar nuestra decepción manga de este 2023 y perdonen digo esta es mi opinión personal y es la percepción que yo tuve del título pero dos leones la verdad es un BL que pues pasa la verdad en mi caso sin pena ni gol aburrido la historia pues no hay una trama en sí que digas algo que agarrarme para poderles traer y deferirles de rescatable la verdad es que no de igual manera respeto mucho a quienes si le haya gustado pero en mi caso pues no tuve una experiencia lectora agradable que esperemos próximamente hay otros títulos tan icónicos y tan agradables pero en este caso I'm sorry con dos leones no pude hacer click con la historia en cuanto a novedades hermanes ahora sí que las editoriales se pusieron chicles y bombones se pusieron las pilas y nos trajeron un montón montonal de títulos y voy a mencionar uno que para mí son prioridad y que se van a conseguir sí o sí para este próximo 2024 que como les digo está a la vuelta de la esquina uno que es Kami Kusama Kiss se nos hizo el milagro hermanos yo nunca pensé que nos lo fueran a traer posteriormente vienen los signos de afecto también otro título increíble maravilloso un shoujo cero tóxico y súper divino otro que es también un regalo de navidad que es Yona princesa del amanecer que esa es una recomendación de Soris y lo que recomiendo a mis Soris es garantía otro que es completamente diferente y que se sale de mi zona de confort que es un manga de Junjito que es una pues adentración del propio mangaka al género de la comedia y de alguna manera es un diario con sus michis o sea fantástico y un BL autoconclusivo que es 10 cosas que quiero hacer antes de los 40 obviamente por proyección hermanos por viejas y ancianas que ya somos y en cuanto Distrito Manga 1 que es Alita ya saben que por la cuestión de la pandemia pues me tuve que desprender de él por mi situación económica pero que este próximo año lo voy a tratar de rescatar gracias a Distrito Manga otro es Shoujo Skip and Lothar que también yo espero con ansias me lo han recomendado bastante y otro que es la segunda parte de Twilight Autofocus o digamos siguiente parte de esta historia entonces obviamente sí o sí se viene creo que para octubre si mi memoria no me es infiel y estos son algunos de los títulos que yo espero adquirir y hacerme de ellos para este año que entra ahora llegamos a nuestro mejor manga de este 2023 y sin lugar a dudas creo que Nuestro Hijo es Gay se ganó un lugar muy merecido para este conteo se convirtió en mi mejor manga de este 2023 y se convierte en uno de mis mejores mangas tanto de un contenido de diversidad sexual como de mangas en general porque como les mencioné en la reseña es la primera vez que yo leo un manga desde la perspectiva de la familia sobre todo desde los padres de familia como es la percepción del tema de diversidad sexual pero sobre todo que vemos en este manga a una madre que desea ser esa red de apoyo para su hijo y que obviamente su hijo la perciba como esa red de apoyo que precisamente es su madre y que va a estar ahí para protegerla resguardarle y sobre todo acompañarle en su proceso que es lo más importante entonces sin lugar a dudas este manga se convirtió en mi mejor lectura manga de este año y que espero vengan muchísimos mangas así porque son bien necesarios estos son los mangas que abonan para no solamente la empatía sino para una cultura de equidad y de igualdad bueno hermanos si llegaste hasta el final del video te abrazo mucho y te deseo todo todo lo mejor para este próximo 2024 que la salud la prosperidad la abundancia y la tranquilidad te abracen a ti que tú me haces el favor de verme del otro lado te abracen tanto a ti como a tus seres queridos que los abracen fuertemente y que todo lo bueno que hay en el universo para este 2024 los abrace y no los suelte para nada porque recordemos que con salud y trabajo se puede muchas cosas y desde mi corazón muchísimas gracias saben que en mí tienen un amigo trato en la medida de lo posible de ser pues ese amigo para ti ese escucho para ti y como les reitero crowd plays mangas y libros de señoras el próximo año trataremos en la medida de lo posible de darle siempre lo mejor el mejor contenido y el contenido pues que es ya característico de este canal contenido positivo que abone que trate de abonar y que sobre todo pues también pues te haga pasar un rato de esparcimiento y de diversión agradable tanto para ti como para tu familia entonces no me queda más sin decirles den manita arriba sus servicios hacer tu alimentación de sus comentarios y nos vemos en el siguiente video blog o en la siguiente video reseña feliz 2024 les quiero mucho de suscríbete ¡Suscríbete!